Me entretiene, me relaja, me gusta. Punto Cero Punto Me Good morning Vietnam De esta forma damos inicio a un nuevo noticero Hoy viernes 13 Vamos a preguntar ya mismo si hay gente supersticiosa o no O si prefieren supersticionar, valga la palabra Vaya, va Prefieren que sea un martes y no el viernes, el 13 Bueno, lo veremos a continuación Lo que sí vamos a empezar a ordenar esta jornada ¿Por qué? Porque hoy comienza el noticero edición número 24 Ahora sí, Nahuel, me lo anoté Hice los deberes, no me retes 24 programas ya del noticero Este viernes 13 de agosto 10 y 1 minutos ya Puntualidad inglesa Una de las grandes mentiras de la humanidad No existe la puntualidad inglesa Es un mito De hecho, los ingleses son casi tan impuntuales Como los argentinos Es un dato No opinión Bueno, en fin Mi nombre es Diego González y en esta y todas las jornadas del Noti Tengo el placer de acompañarles por estas dos horas matinales de viernes Para informarnos de lo que ocurre en Argentina y en el resto del globo De esta forma también vamos a presentar a todo el team Sí, vamos a comenzar por las manos mágicas de Kevin Flores Ahí en la Operación Técnicas Hoy ya se anima a hablar y todo, me imagino No Hola, hola Ahí va Ahí se escucha, se escucha Ahí se escucho perfecto Epa Sí, sí, se escucha, se escucha Bien Viernes 13, no, yo no soy de creer en esas cosas Tampoco las cábalas Nada, para nada Nada, no, un día más Un día más, perfecto Un día marquetinero Sí, y no es Viernes 13 o Martes 13 ¿Cuál tuvieras que elegir? Y por la película, mi guío Viernes 13 Viernes 13 Ok, bueno, vamos a preguntarle también a Vicky Duclos Si vuelve, Victoria Duclos Hoy sí, físicamente está ahí Dice que tampoco le importa nada Ni viernes, ni martes, nada Todos los días son 13 Vicky Duclos y Huete está con el manejo de redes sociales Ahí del otro lado ¿Por qué? Porque todos los viernes Luego del flash informativo Luego del corte Vamos a escuchar una canción Y esa canción la eligen ustedes Y la idea es que sean temas Que levanten la jornada del viernes Porque más allá de las noticias De lo que hablemos Que muchas veces de la actualidad No es tan simpático informarse Necesario sí, pero no tan simpático En el corte es música Para levantar el viernes Porque ya estamos a nada A nada Para algunas personas Ya es fin de semana Para las otras le quedan un par de horas Así que la idea es levantar este viernes Por eso eligen la música A través de las redes sociales Por ejemplo En Instagram .0.me El equipo también se conforma De, bueno, Pablo Velázquez Ya lo tenemos físicamente acá Habitué ya al principio Lo tenemos ahí de forma remota Ya lo tenemos acá en instantes Para charlar de actualidad Así que Pablo Velázquez También parte del staff Del Noti Vamos a mencionar A un montón de gente Pero bueno, antes Todo, todo lo que ocurra Es responsabilidad Y gracias a quien Al trabajo De la producción Y la producción La encabeza Nahuel y Sela Para quien le voy a pedir Un fuerte aplauso Se lo recontra merece hoy Así que Kevin Metele aplausos nomás De un montón de gente Que está en el éter Ahí aplaudiendo La labor de Nahuel Todos los viernes Y todos los días Bueno, como decía Hoy vamos a tener una jornada Con mucho contenido también Porque vamos a hablar Inmediatamente En unos instantes Ya mismo Con Nicolás Milione Presidente de la Asociación Civil Acción Canábica También tenemos Nuestra querida Carmen Fernández Nuestra especialista En noticias de género Noticias con clave de género Si no me equivoco Tenemos, bueno Como dije recién a Pablo Tenemos a Nahuel también Hoy Nahuel va a participar un poquito Vamos a hablar de fútbol femenino Que hay novedades en el tema Luego vamos a tener otra entrevista Con Jonathan Valdivieso Es abogado Ambientalista Urbanista Y en derechos humanos Y es presidente Del Observatorio del Derecho a la Ciudad También, como dije antes Vamos a tener la participación De Victoria Duclos Sigüet Y finalmente Cerramos esta jornada de Noti Con la palabra De Patricio Oliver Abdala También parte de nuestro equipo Para hablar de la situación Actualidad Y noticias De Medio Oriente Y para ver Cómo Cómo hacemos Para combatir La economía personal O mejor dicho Más que combatir la economía Para eso se encarga El día a día Lo que vamos a tratar Es de ayudar A la economía personal Y para eso tendremos La participación De Alejandro Nava Nuestro especialista También del equipo Así que bueno Ahora sí Vamos a dar inicio Con las formalidades Que corresponden Y lo tenemos ya Del otro lado Sí, confirmado Esperemos un toque Que se está conectando Bueno, vamos a hablar Inmediatamente Y ya les voy presentando Para hacer las veces De espacio Para vamos acomodándonos Vamos relajándonos Porque vamos a hablar Con Nicolás Milione Presidente de la Asociación Civil Acción Cannábica Justamente Un tema que bueno Se instaló de nuevo En agenda esta semana Porque Por la palabra Del presidente de la nación Alberto Fernández Que dijo que Es momento de debatir La legalización Del cannabis Para uso medicinal Ya sabemos Que hay un debate Que se está realizando En los últimos tiempos Justamente Se permitió El cultivo personal Se permitió El consumo Desde el punto De vista medicinal Hay un debate También justamente Por ejemplo En Estados Unidos Y lo vamos a hablar A continuación En Estados Unidos Por ejemplo La marihuana Está en la lista Digamos Se divide como en categorías En la categoría 1 Que es las drogas Más peligrosas De todas Incluso Es para Para la ley En Estados Unidos Es más peligrosa Incluso por ejemplo Que las metanfetaminas Y demás Así que Vamos a hablar también De esto Y de un montón De otras cosas Que me confirmen Cuando esté Del otro lado Nicolás Estamos esperando Que conecte micrófonos Seguramente Cosas que pasan Con la tecnología Mientras tanto Les voy a recordar Que pueden vernos Escucharnos En múltiples Plataformas Por ejemplo Nos pueden escuchar A través de .0.me Barra Miami Nuestra radio hermana En Estados Unidos También nos pueden escuchar A través de Perumira.org Perumira.org Otra radio hermana También Pueden vernos En este momento De hecho Yo lo tengo ahí Como monitor Acá en Twitch Nos podemos ver En Twitch Twitch.tv Barra .0.la Así que ahí Pueden vernos también Nos pueden ver Obviamente Por la página web De .0.0.0.me Barra radio Nos escuchan Barra TV Nos ven En la app De .0.0 También Nos ven En YouTube Y en Facebook En vivo Vicky Estamos saliendo En YouTube En Facebook En Periscope Y en todas las plataformas Sí Dice Así que de esa forma También vamos completando El abanico De múltiples Plataformas Para múltiples Múltiples Públicos Ahora sí No me voy a trabar más Vamos a dejar que hablen Las personas que saben Y para eso Ya tenemos entonces A Nicolás Milione Presidente De la Asociación Civil Acción Cannábica Para charlar de un tema Que nuevamente Se pone en agenda Y se viene debatiendo En los últimos tiempos Que es la legalización Del consumo De cannabis Nicolás ¿Estás ahí Del otro lado? Nicolás Hola ¿Me escuchás? ¿Está habilitado La salida Del micrófono Del otro lado Para que me pueda escuchar? A ver Está muteado Está desmuteado Bien Cosas que pasan En el aire En vivo Hola ¿Está del otro lado? ¿Está muteado? ¿Está habilitado Los micrófonos? ¿No me escuchá O sí me escucha Nicolás? Bueno Bueno Vamos a pasar Entonces ¿Sabés qué les propongo? A ver si resolvemos Todo esto inmediatamente Vamos a elegir una canción Nos vamos al corte Rápidamente Y volvemos Antes Antes les voy a tirar El flash informativo Entonces Y damos inicio A un corte rapidito A ver si estamos solucionando Cosas que pasan Del vivo Me encanta el vivo Y aparte me encanta Porque de este lado No tengo idea Que está pasando Al otro lado La gente corre Vienen con baldes Con agua Con un matafuegos Con un montón de cosas Para solucionar inconvenientes Que tiene que ver Con la tecnología Ahí me parece Que estoy escuchando algo A ver si lo tenemos A Nicolás del otro lado Hola Buenos días Ahí está perfecto Muy bien ¿Cómo se hacía esperar Esta charla Nicolás? ¿Cómo andan? ¿Cómo va Nicolás Milione? Es un gusto Bueno Te presenté un par de veces ya Así que directamente Vamos a aprovechar el tiempo Para charlar y conversar Justamente de Como decía recién Dando inicio a esta conversación Que tiene que ver con Bueno Un tema que se pone nuevamente En la agenda Que ya se debate En los últimos tiempos Y para eso Bueno Nadie mejor que vos Presidente de la Asociación Civil Acción Canábica Bueno ¿Querés que empiece Por los dichos de Alberto? No sé por dónde Querés que estaremos la charla El tiempo es tuyo Así que por donde Quieras comenzar Para contextualizar Bienvenido Y el aire Y desde ya la bienvenida Y gracias por ofrecer Tu tiempo en el Noti No, por favor Bueno Para poner a la gente En contexto Hoy en día Se está trabajando En la ley 27.350 Que es la ley Que generó Un programa De registro Para personas Que quieren cultivar Cannabis medicinal Y bueno Eso es como Fue el primer paso Que se empezó A dar acá en Argentina En materia De derechos humanos Y de salud Respecto al cannabis Bueno Esa ley Ya fue aprobada Como digo Se está trabajando En mejorar La herramienta Que es el reprocam Y ahora Estamos con una ley Nueva Que ya tiene Media sanción En el Senado Que es la ley Que regula Cómo se va a producir Ese cannabis medicinal Y cómo se va a producir También el cáñamo industrial Así que bueno Estamos Las organizaciones Muy ansiosas Esperando la aprobación De ese proyecto De diputados Para poder Empezar a producir ¿No? Como organizaciones Como asignaciones civiles Nos tendríamos Que adecuar A esta nueva normativa Y conformarnos En cooperativas Así que bueno Estamos en ese proceso Hoy en día Y también Luchando en lo que se viene ¿No? En base a los dichos de Alberto Y a nuestra lucha histórica A estos 10 años De organización Se vuelve a poner El debate en agenda De la despenalización Y la regulación Del cannabis Para uso adulto Así que bueno Después de lo dicho El presidente También ya viendo Si nos van a bajar Un proyecto Como fue el caso Del proyecto de producción O si vamos a tener Que representar proyectos Hacer proyectos Hacer proyectos nuevos Hoy en día Hay 6 proyectos Que tienen estado parlamentario Que hablan De la despenalización De sacar la marihuana De la lista de sustancias Y de regular El uso adulto ¿No? Para mayores de 18 años Así que bueno En eso estamos Más o menos En lo político Hoy en día Como que hay 3 instancias Que una es el reprocan El acceso al cannabis medicinal Otra es la producción De cannabis medicinal Y cáñamo Que bueno Está esperando Hay un diputado Por ser aprobada Y lo que viene A futuro Según lo dicho El presidente Que es la despenalización Y la regulación Para uso adulto Así que bueno En eso estamos Trabajando fuerte En esas 3 cosas Bien Nicolás Digamos A ver Por ahí quienes nos informamos Vos Vos obviamente Referente en el tema Pero hay mucha gente Que desconoce Y de alguna manera Viste como se arman Ciertos preconceptos Ideas previas Prejuicios Y demás Con el consumo del cannabis En este caso Puede ser para uso medicinal O también recreativo ¿Qué podemos contarle A esas personas Como para compartir Beneficios Y quitar Y despejar Cualquier tipo de duda Y preconcepto Al respecto? Bueno El primer concepto Que hay que entender Es que La planta es la misma La planta No es que hay una planta Que es medicinal Y otra planta Que es recreativa Ese es el primer concepto Que hay que entender Que es la misma planta Entendiendo ese concepto Después Vamos a ver Que hay diferentes usos Diferentes usos Sobre esa planta Uno es el uso medicinal Claramente Uso terapéutico Donde accedemos A la marihuana Al cannabis A través de diferentes formatos Uno puede ser El formato en aceite Otro puede ser En formato en tintura En una crema En un cosmético En algo alimenticio Pero bueno Sabemos que es un uso Para la salud Y esa misma planta Usada de otra forma Es donde hablamos Del uso adulto O uso recreativo Ejemplo Fumándola En un cigarrillo De marihuana Que sabemos Que Que al fumar Al igual que el tabaco La combustión Hace un efecto Nocivo En la salud Pero por eso Hablamos de uso adulto Donde ya Las personas adultas Tenemos la decisión De elegir Que hacer con nuestro cuerpo Y además de elegir Que hacemos Adentro de nuestras casas Entonces bueno Basándonos En esos conceptos Nada La planta Es la misma Y entendemos Que son regulaciones Diferentes Por esto Por cómo se consume Cómo se usa Entonces bueno Ahí es donde Marcamos la diferencia Pero siempre sabiendo Que la planta Es la misma Y que el efecto Que hace sobre nuestro cuerpo Es terapéutico Ahora Si sabemos Que hay una industria Y hay un mercado Y que el capitalismo Se encargó De decir Bueno Esta es la medicinal Y esta es la recreativa Y ahí es donde Accedes a la medicinal A través de programas De salud A través de organizaciones De la salud O a través de farmacias O a través de clubes medicinales Pero la recreativa Claramente va por otra regulación Porque está tomada Como dijo el presidente También se lleva Al nivel del tabaco Y del alcohol Donde uno puede acceder De forma segura Sabe lo que está Consumiendo Y bueno Al ser una persona adulta Ya decide Qué introducir en su cuerpo Así que bueno Ahí es donde Marcamos las diferencias Y nada La estigmatización Viene de hace muchos años Unos 90 años Pero también vemos Como en esos 90 años Se va Los tiempos van cambiando Y este Es un debate A nivel mundial Y nada Nosotros Nos tenemos que subir A ese caballo Porque Si no nos quedamos afuera Sabemos que es un producto Tanto el medicinal Como el cañam industrial Como el cannabis Para uso adulto Sabemos que es Que tiene mucho potencial Productivo De generar divisas Fuentes de trabajo Así que bueno No queremos Que en este proceso Termine Esa estigmatización Y también eso Va a estar acompañado Se va a terminar Cuando Cuando cambie La ley penal Cuando dejen De criminalizar A la gente Que la cultiva Que la consume Que la vende Entonces una vez Que esa criminalización Se termine Vamos a También Hacer un salto En lo cultural Y en lo social Bueno Y en cuanto a los beneficios También para compartir Claro lo que estás explicando Beneficios De Digamos Del consumo Desde el punto de vista Medicinal Recreativo También se podría hacer mención Porque el ocio Incluso Para el consumo Del tabaco El alcohol También se considera Y está legalizado Pero Vamos a enfocarnos En lo medicinal Para hablar de los beneficios Con respecto a la salud De las personas Bueno En ese sentido Lo que nosotros Venimos diciendo Por ejemplo Desde la acción canálica Que no necesitamos Investigar Acá en Argentina Porque ya hay Investigaciones De todo el mundo A nivel de Canálico medicinal Que nos dicen Para qué sirve Para qué no sirve Entonces bueno Basándonos en eso Y basándonos En la experiencia Acá en Argentina El primer acceso Fue para personas Con epilepsia refractaria Eso obviamente Quedó muy corto Las investigaciones Internacionales Como te digo Dicen que el cannabis Se utiliza Para muchísimas patologías Y como vos decías Para el bienestar En el caso Del ocio En el caso Recreativo Pero bueno Entonces Al asumir El nuevo gobierno Una de las cosas Que hizo Fue la Re-reglamentación De la 27350 Y ahí amplió Las patologías Y no La marihuana No es solo Para epilepsia refractaria Sino que también Encontramos Que Que sirve Para un montón De patologías O sea No está limitado La ley No lo limita Ahora Vos Hablas con los médicos Las médicas Y también Es lo mismo Se puede indicar Para un montón De cosas De insomnio Dolores De los huesos Dolores en articulaciones En músculos Para migrañas Para dormir Para La ansiedad Bueno Para infinidad Y como te digo Una de las cosas En las que más se usa Es para suplementar Los ansiolíticos Y también Para lo que es La reducción De daños Y Cuando hablamos De otras drogas Más duras La mayoría De los consumidores De marihuana Que no son niños Los que consumimos Para estrés Para insomnio Para dolencias Para un montón De cosas Muchas personas Vienen de salir De drogas Más pesadas Como la cocaína Entonces sabemos Que la marihuana También sirve Para eso Perdón que te interrumpa Contrario a lo que muchas veces Se ha dicho Desde el desconocimiento Que es como El puente Hacia drogas más duras En este caso Sería todo lo contrario Exacto Nosotros creemos Que es la salida De drogas más duras Y que eso es un mito De que la marihuana Es el inicio Hacia las drogas Porque El inicio Es el kiosco Donde te venden El tabaco Y el alcohol Y después Cuando uno decide Consumir marihuana Tiene que caer En la ilegalidad Entonces ahí En esa ilegalidad También es donde Uno no consume algo No sabe lo que está Consumiendo Y encima La oferta Se amplía No es solo Marihuana Lo que te ofrecen En esa ilegalidad Entonces bueno Ahí está Ese mito Que es la puerta Entrada Bueno Para nosotros En vivencias personales De muchas compañeras Y compañeros Claramente Es la puerta De salida De otras drogas Más duras Y no solo Su consumo Sino que Su cultivo Lo que es Cultivarla Terapéuticamente Así que bueno Eso se hace bien Para muchas cosas No solo Para patologías Puntuales Que son Cientos Bien Bueno Para ir finalizando Te voy a hacer Una última pregunta Y más que pregunta Sería ¿Cuál es el escenario De cara a Bueno A plantear A poner en agenda Nuevamente Al debate Los seis proyectos Que andaban dando vuelta A ver la ley Que ya está vigente 27.350 Como decías recién ¿Qué es lo que se viene? ¿O qué es lo que crees Que se viene? ¿Cuál es el escenario De cara Al futuro debate? A plantear esta situación Y normalizar O mejor dicho También De alguna manera Despenalizar Algo que bueno Vos decís Como bien hiciste mención Hace 90 años Que está puesto Debajo de la alfombra Exacto Bueno La verdad Los momentos Que estamos transitando Son con entusiasmo Con ansiedad Creemos Que son decisiones Políticas Que ya están tomadas Y que bueno Ahora justo Es un momento De elecciones De campaña De proyecto Que está Con media sanción De producción No creemos Que se trate En el corto plazo Pero sí En un mediano plazo En un mes Dos meses Una vez que pasen Las PASO Y después Una vez Aprobado Ese proyecto En diputados Y ya empezando Las organizaciones A trabajar En la reglamentación De la 27.350 Y en la reglamentación De la ley De producción Ya sí Ahí nos meteríamos De lleno En lo que es La despenalización Y la regulación Para uso adulto Ahora Lo que no sabemos En este momento Cómo va a ser Cómo va a ser Ese proceso Por lo que Venimos viendo Las experiencias Con el aborto Con el proyecto De producción De cannabis Y algunos otros Vemos que los proyectos Están viniendo Desde el ejecutivo Así que bueno Una vez que Que se apruebe El proyecto En diputados De producción Ya nos meteremos De lleno En ese tema Y en ese debate Que ya se está Instalando por estos días Y veremos Cómo va a ser Lo legislativo Así que bueno Creemos que Durante este año Va a haber Varias novedades En ese sentido Muy bien Bueno Gracias Nicolás Desde ya te invito A compartir Algunas de las redes Y de cara A lo que acabas De hacer mención Si hay algún tipo De novedad El micrófono Del noticero Y de punto cero Estará abierto Para cualquier otra Noticia Actualización O lo que fuese Que tenga que ver Con el rubro Bueno Muchas gracias Por la invitación Si se quieren Comunicar con Acción Canábica Bien fácil Acción Canábica Arroba gmail.com O Acción Canábica En las redes sociales Lo van a encontrar Cualquier tipo De consulta Libremente Las personas Que están escuchando Siéntanse De escribirnos Y preguntar Cualquier tipo De cosa Relativa al Cannábica Así que bueno Muchas gracias Por el espacio Y nos mantenemos En contacto Por las novedades Muy bien Muchísimas gracias Entonces Teníamos la palabra De Nicolás Milione Presidente De la Asociación Civil Acción Canábica Hablamos de la ley 27.350 De toda la actualidad También romper un poquito Esos falsos mitos Esas leyendas urbanas Que no tienen sentido Y brindar información Respecto a un tema Que nuevamente Se pone en agenda Rápidamente Tenemos que ver Si ya la tenemos Del otro lado A Carmen Fernández Espero que ahora Sin dificultades Ahora vamos a leer Un par de mensajes También que llegaron Enseguida Estaban escuchando Pero antes Vamos a darle Tiempo, espacio, lugar Y forma A Carmen Fernández Que es nuestra especialista En género Así que Vamos a charlar con ella Hoy De forma Asumen vivo O sea Carmen está haciendo Todos los formatos De la radio Los está completando todos Viene acá al estudio Te sale con un audio Te sale de acá Lo único que le falta Es ser movilera Así que veremos Si completamos El tablero Carmen Bienvenida nuevamente Al Noti Hola Diego ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí? Todo tranquilo Por acá No sé si sentís La paz de mi hogar Se escuchan los pajaritos De fondo y todo Una maravilla Y con Frida de fondo Imagino ¿Cómo? Y con Frida Acá lo hay de fondo ¿O no? Sí Este es como El espacio para Zoom Ah Para quedar formalita Entonces tengo ahí Hay que inventar Un nuevo ambiente En los hogares La sala de Zoom Exacto Sí Esto llegó para quedarse Así que bueno Las clases Y algunas cuestiones Las hago desde Desde este lugar Muy bien Rápidamente Claro Bueno Rápidamente vamos a pasar A lo que hay que hablar Mientras veo Cómo están metiendo mano En el Zoom del otro lado A través de la TV Dale Perfecto Bueno Algunas noticias En clave de género Como siempre digo Para comentarte De lo que ha sido esta semana Comienzo por preguntarte Diego ¿Conocés la aplicación G-Taxi? ¿Te suena? G-Taxi Ah sí Es como una aplicación Bueno iba a decir Marca Como una de esas Que habitualmente Se utilizan Pero solo para mujeres Exactamente Y donde sus conductoras Son mujeres Precisamente Esto ya ha pasado Con Uber En su momento Que también hubo No Uber en particular No sé si puedo decir Marcas Bueno ya las dije Ya está Ya está Pero había también Una aplicación similar A Uber Donde bueno Eran las mujeres Las conductoras Y se aspiraba A que las mujeres Nos sintamos un poco Más cómodas Y en confianza Viajando con conductoras ¿No? Bueno Esta aplicación G-Taxi Imita digamos Este modelo Que ya hemos visto En otras aplicaciones Y en particular En la provincia De Salta Hubo una serie De movilizaciones Y reclamos De las conductoras De esta aplicación Por el pedido De licencias Extraordinarias Para poder manejar Digamos Estos vehículos ¿No? Este grupo De conductoras Se han expresado Diciendo Que solamente Hay una representación Del 5% De mujeres Al volante Y que bueno Claramente Las épocas Han cambiado Y que hoy por hoy Para muchas mujeres Es una salida laboral Ser conductoras Poder manejar Un taxi Un vehículo Y demás Recordemos que Desde el gobierno También se lanzó Un plan ¿No? Vinculado Al transporte A que las mujeres Puedan Llevar adelante Transportes públicos Pero bueno Parece ser que En la provincia De Salta Se está demorando De más Con lo que tiene Que ver Con estas Licencias De conducir ¿No? Sí Al respecto Una de sus representantes Una conductora Llamada Estela Ha manifestado Que desde el año 2013 No se entregan Licencias Y actualmente Existen alrededor De más de 150 mujeres Que aspiran A ser titulares Y que obviamente Esto es una fuente De trabajo Así que bueno Esta noticia Aún está en proceso Esperemos que Las autoridades O quien deba Encargarse ¿No? En esta provincia De este tema Pueda tomar Cartas En el asunto Bien Pero esa no es La única noticia Que tenés Carmen Seguro que no No Hay más Mucho más Para contarte Bueno Por otro lado Paso a uno De los temas De la semana Pasada De hace dos semanas Ya venimos Con los diputados Waldo Wolf Y Fernando Iglesias Que fueron denunciados Recuerdo Sí Por sus dichos Misóginos Publicaciones Y expresiones También en algunos Medios de comunicación Sobre la visita De Florencia Peña A la Quinta de Olivos Mientras Se llevaba adelante En todo el país La cuarentena Más estricta ¿No? Ya recordemos Que fue Digamos Fue en un momento En el cual No se podía circular ¿No? Después argumentó Que tenía un permiso especial Y que bueno Fue a visitar Al presidente Para hablar Sobre la situación De la cultura ¿No? En el país ¿No? Pero bueno Esto propició Que estos diputados Tomaran la atribución De hacer insinuaciones De tenor sexual ¿No? Diciendo que Bueno Se trataba básicamente De un encuentro sexual Al respecto Flor Peña Bueno Los ha denunciado Y la fiscal federal Alejandra Mangano Abrió esta semana Una investigación A raíz de esta denuncia ¿No? Y la causa Está caratulada De la siguiente manera Incumplimiento De los deberes De funcionario público Por haber cometido Graves hechos De violencia Psicológica Simbólica Mediática E institucional Contra la mujer Como dije Esta noticia También está en proceso Esperemos que Bueno De una vez Por todas ¿No? Haya una medida Ejemplar No es la primera vez Que esto sucede En particular Con estos dos diputados Que cabe destacar Que desde sus espacios Políticos Han recibido Muy pocas Críticas O hubo Muy poca autocrítica También ¿No? Respecto A los dichos Y a que es una conducta Que ya Se mantiene Y se sostiene En el tiempo ¿No? Sí Recordemos que Bueno Fernando Iglesias En más de una ocasión Secundado Por Waldo Wolf Parecen dos chicos De colegio secundario ¿No? Han tenido Insultos Agravios Hacia otras mujeres Dentro de la Cámara De Diputados Incluso Hacia La Vicepresidenta Y bueno No vendría mal Que esto Vaya más allá De un llamado De atención Y de la condena social Que ya están teniendo Afortunadamente De parte de Bueno De gran parte De la sociedad Y de algunos medios De comunicación ¿No? Que se animan A levantar la voz Y a decir Bueno Esto está mal Digamos Ya no es gratuito Poder decir cualquier cosa Pero me parece también Que Y esto lo digo De forma personal Tal vez a lo Carmen Fernández ¿No? Que estaría bueno Poder Ahondar un poco más En cuanto a A lo que tiene que ver Con las sanciones Capacitación en ley Micaela Ya hay En Diputados No pasa por una cuestión De ignorancia Tal vez Una sanción económica No lo sé Podría ir tal vez Por ese lado Me parece Diego No sé qué opinión Tenés Sobre este tema Más que lo que pueda opinar yo Es que Digamos Hay organismos Hay entidades Responsables de esto Está por un lado El INADI Tenés por otro lado Secretarías de género Y demás Me parece que Las instituciones Están Ahora Si deciden Hacer la plancha Ante Ante lo que ocurre Día a día Porque no nos olvidemos Estamos hablando De cuestiones Que tienen que ver Con género En nuestro país Donde una mujer Muere por día Solo por ser mujer Me parece que Más que lo que opine yo Es lo que puedan hacer Las instituciones No han hecho demasiado En este último tiempo Sería genial Que bueno Se comience a hacer algo Sobre Sobre estas cuestiones Y que no pase inadvertido Que un diputado O cualquier otro funcionario Tenga este tipo de agravios Sobre todo Por ser figuras públicas Que se supone Que deberían dar el ejemplo Totalmente No nos olvidemos Son representantes Para con Y de la sociedad Entonces Exactamente Me parece que hay que tener Un poquito de responsabilidad Al comunicar Más allá de la libertad Una cosa no es Libertad O responsabilidad Me parece que las cosas Van de la mano Totalmente Diego Paso a la próxima noticia Nuevamente volvemos A la provincia de Salta Y tiene que ver con El instituto secundario Timoteo Que no acepta Alumnos Que no se identifiquen Con su sexo biológico Esto se detectó En un principio A raíz De los formularios De inscripción Donde Bueno No se está contemplando Las identidades Autopercibidas De los Las y les alumnes Bueno Respecto a esto Hubo una denuncia Que se ha elevado De parte de Padres y tutores ¿No? A través de De una organización Que han llevado adelante ¿No? Que se han puesto de acuerdo Y esta denuncia Se ha elevado Al INADI Respecto a este tema Las autoridades Del INADI Han señalado Recibimos las denuncias De madres Y padres Que argumentan Que en el Instituto Timoteo Se condiciona El ingreso De estudiantes Según Al sexo Al nacer Y comprometen A las familias A buscar otro Colegio En el caso De que No haya Autopercepción En cuanto a que Sea distinta Digamos La autopercepción Así que bueno Una medida Que tal vez Retrasa un poco Pero que afortunadamente Se está visibilizando Que cada vez Son más Las familias Que se comprometen Digamos Con Que haya Una representación Esto En otro momento Hubiera pasado Inadvertido Seguramente Y Y si no hubiera Digamos La movida Que hay actualmente Es muy posible Que haya quedado En la nada En otra época Hubiera quedado En la nada Misma Además Perdón Carmen Pero además Está reglamentado En una ley No es cuestión De lo que Un instituto O un establecimiento Educativo Pueda decidir Por sobre una ley Exactamente Bueno Y quien también Fue noticia Esta semana Fue Tani Le dije De Alberto Fernández Del presidente Que esta semana Tramitó Y ya recibió Y lo mostró A través de redes sociales Su DNI no binario Recordemos Que el mes pasado Se comenzaron A emitir Los DNIs Para personas no binarias Bueno En este caso Tani Anunció también Cuando Cuando se supo La posibilidad De que Las identidades No binarias Están representadas En un DNI Ella Ella Perdón Igual Perdón Hago una aclaración Tani en algún momento Ha dicho Que se identifica Con los pronombres En neutro Y también en los femeninos Así que sería válido Hablarle en femenino También ¿No? Bueno Con la letra X Para la categoría Del sexo Digamos ¿No? Sí Ella Ella en su momento Dijo que Quería tramitarlo Y bueno No ha pasado tanto tiempo Ya lo tiene Lo ha mostrado A través de sus redes sociales Y sobre este tema Ha dicho Que está bueno entender Que un plástico No dice Quién es Pero La ampara Jurídicamente Y hace respetar Su identidad Entonces Se manifestó Muy feliz A través de las redes sociales Digo Es novedoso Que le dije De un presidente Pueda contar Con su DNI no binario Esperemos también Que esto Sea la regla Para todos Y No sea la excepción ¿No? Por tratarse De Le dije Del mandatario Así que Bueno Felicidades para Tani Y esperemos Obviamente Que esto Del DNI no binario Sea masivo Para todas las personas Que se autoperciban De esa manera ¿Bien? Muy bien Carmen Nos quedamos Nada de tiempo Pero antes Te voy a invitar A que compartas Algunas de tus redes Dale Las redes de ahora Nosotras En realidad ¿Para qué me van a querer Seguir a mí? Vamos con Ahora Guión bajo Nosotras Nos encuentran En Instagram Y nos pueden escuchar Todos los miércoles Desde las 18 horas Muy bien Gracias Carmen Fernández Nuestra querida especialista En clave de género Hoy en formato En vivo En zoom Lo completaste todo Te falta de movilera Un día Ya la tenemos ahí Se fue rápido Rápido Porque hay que hacer Un montón de cosas Nosotros acá No podemos perder Más tiempo Porque ya Tenemos que dar paso Al flash informativo Sí El flash informativo Una canción Y luego volvemos Con más noti Paso a paso La Cámara Nacional Electoral Anunció que ya se pueden Consultar los padrones Para las elecciones Del 12 de septiembre Para saber Dónde votar Hay que ingresar A padron.gov.ar Precios en alza Indec informó El índice de precios Al consumidor Del mes de julio Que subió 3% El acumulado Interanual Marca una inflación De 51,8% Donde el transporte Es el que más Aumentó 62,9% Vacunas O sueldos Luego de la iniciativa De la Unión Industrial Argentina De no pagar salarios A quienes no quieran Vacunarse Desde el gobierno Nacional Respondieron que la decisión Es optativa Y no punitiva Agua y muerte Las graves inundaciones En Turquía Dejan un saldo De 27 pérdidas De vidas humanas Y cientos de desaparecidos En China La cifra es de 321 fallecimientos Corte inglés Esta tarde comienza La temporada Del fútbol inglés Los campeones Continentales La fecha Inicia con el partido Entre el ascendido Después de 74 años Brentford Y Arsenal Fecha de selección Conmebol Dio a conocer La triple fecha Para las eliminatorias Sudamericanas Argentina Jugara el jueves 2 de septiembre Ante Venezuela El domingo 5 Frente a Brasil Y el jueves 9 Contra Bolivia